Estamos en el espacio de Logitech que tenemos a Neida de Tuya Makeup, quienes ponen todo el maquillaje y todo lo que es la parte artística en los desfiles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. ¿Cómo están estos días? Súper bien, la verdad. Sí que ha habido días que hemos tenido muchísimo burro, muchísimo, muchísimo, pero la verdad es que ya estamos viendo el final y estamos súper contentos de haber podido colaborar. Qué bien, qué bien. ¿Cuáles han sido las tres tendencias que veremos en la próxima temporada y que se han visto en la 080? Hemos visto pieles súper limpias, sin apenas prácticamente nada de producto. Hemos visto que vuelve protagonismo en lo que es tema ojos, hemos visto color, también veremos algún eyeliner flotante en la zona de la cuenca. La verdad es que vuelve a ojos el protagonismo en su mayoría. ¿Cómo va un poco el proceso? Para quienes nos están escuchando ahora aquí en directo, ¿cómo va el proceso de cómo se elige todo lo que es el maquillaje con el diseñador? Yo lo hice el año pasado y fue una experiencia muy guay. Cuéntanos cómo se hace cuando te enseñan el mood board y vosotros trabajáis un poco en conjunto con el diseñador, ¿no? Este año ha sido diferente por todo lo del tema este que estamos viviendo. Entonces nos han llegado directamente las referencias que a los maquilladores les gustaban de maquillaje y bueno, si hemos tenido alguna dudica o lo que fuera, las hemos ido preguntando. Hubo un día de pruebas con el que pudimos estar hablando con los diseñadores para ajustar pequeñas cosas y de todas formas siempre se han estado pasando por backstage para revisarlo. Porque como este año ha sido un poquito diferente y tal, para acabar de ajustar cosas. Sí, porque otras veces siempre había como un día previo a hacer prueba de maquillaje porque se preguntaba en este año, como ha sido una edición distinta, pues os habéis podido adaptar bien y se ha fluido todo, ¿no? Sí. ¿Y ha habido algún diseñador que haya pedido así un maquillaje un poco más distinto, más destacado o se ha llevado todo un poco...? Guau, a ver, nosotros disfrutamos mucho Brian Beast. Ah, hemos estado con él. Guau, súper guay porque eran 36 modelos, eran 36 looks diferentes y nada, de cara lavada, ¿sabes? Era todo muy divertido, la verdad es que ese fue muy, muy, muy chulo. Personalmente, On Rush, también me gustó mucho, este rollo de la pestaña como apelmazada y tal y el rostro limpio. Y bueno, ya el resto sí que era más, vamos a decirlo convencional, pero no es convencional. Bueno, convencional, ¿cuál es la diferencia, no? De el maquillaje que hay en pasarela, cuáles son las cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de maquillar que, por ejemplo, maquillar en un día normal? Porque todo el tema de focos, todo el tema este, ¿cuál es la diferencia y cómo maquilláis a nivel...? Sobre todo la diferencia es el tema tiempo, ¿vale? Cuando tú vas a trabajar con un particular, pues normalmente puedes tener una hora, hora y media, como mucho. Entonces el proceso es mucho más calmado y aquí en pasarela vamos mucho más a, señores, a que hay trabajo, a faena. Entonces sí que preparamos piel porque como las modelos están tantos días, maquillo, desmaquillo, eso sí que hay que cuidarlo muchísimo. O sea, la piel es como lo fundamental entre todas. Sí, 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 claro, porque ten en cuenta que son muchos desfiles y son muchos días. Entonces esta piel tiene que estar igual de cuidada, hidratada el primero que el último. Y hay modelos que, por ejemplo, desfilan en todos. En alguna que se haya repetido mucho. Entonces, claro, aquí hay que tener un especial mismo y cuidado, pero en el resto sí que es mucho más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!